Realmente estamos muy conformes, estábamos un poco expectantes con el tiempo y con la fecha que quizá no fue la propicia, pero bueno, se han hecho presentes en la primera actividad pensada para este verano 2014-2015, aproximadamente 60 participantes entre varones, mujeres, distribuidos en las distintas modalidades, individual masculino, individual femenino y por equipo, femenino, masculino y mixto. Por lo que estuvimos viendo en la inscripción, han participado gente de Pehuajó que siempre nos acompañan, han venido chicos de Tres Lomas que también es otro distrito que nos acompañan. La región respondió. La región respondió, bueno, y los clásicos y bueno, y realmente muy agradecida a los atletas locales, nombres como Eladio Helguera, Los Castros en el Pedestrismo, Los Jiménez en el Ciclismo, así que bueno, en una minoría la participación de las mujeres, pero bueno, Miriam Lupi, la chica de Cardelli, así que bueno, para un inicio estamos muy conformes, hemos cumplido las expectativas y los esperamos en el próximo evento que va a ser competencia de aguas abiertas. Esto, el 17 de enero nos bajamos del kayak y acá, bueno, es otro tipo de actividad que también hay mucha gente de la región que nos acompaña y bueno, invitamos a toda la gente porque realmente el esfuerzo que ponemos desde la Dirección de Deportes y desde las áreas municipales, porque esto es un trabajo realmente colectivo, pensado en organizar algo para que aquellas personas que disfrutan de estas instancias deportivas, bueno, puedan tener su espacio de participación.